Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor presidente de la Cámara de Diputados y un destacado líder del partido revolucionario moderno comprometido con el triunfo del gobierno del presidente Luis Abinader. Licenciado Alfredo Pacheco, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación en relación a seis meses que el próximo martes va a cumplir el presidente constitucional Luis Abinader como jefe del Estado, es decir, el gobierno del cambio. ¿Qué significado tiene eso para usted? Don Guillermo, permítame primero saludar a toda su teleaudiencia, tanto a los que están aquí en la República Dominicana como a los miles de dominicanos y dominicanas y extranjeros que lo siguen a través de las redes mundiales y que cada domingo se dan cita para escuchar este maravilloso programa. Pero sobre todo hoy, que es día de la amistad y del amor, a todos ellos queremos brindarle un caluroso saludo desde la República Dominicana. En primer orden quiero decirle que el gobierno que preside el compañero presidente Luis Abinader Corona ha hecho una excelente labor, aun cuando lo primero que ha tenido que hacer es afrontar una tremenda crisis sanitaria dada por la pandemia mundial y que la República Dominicana ha sido afectada grandemente. Ha tenido que aumentar la gran cantidad de pruebas que se hacían para poder lograr tener control efectivo de la pandemia, diagnosticando a todos los que se han contagiado con esta peligrosa enfermedad, así como cada día tomar medidas, las medidas necesarias para que menos afecte a la población dominicana la cantidad de enfermos, la cantidad de enfermos que cada día van surgiendo producto del contagio que lleva esta terrible enfermedad. Pero también el compañero Luis Abinader ha tenido desde la Presidencia de la República que tomar medidas, las medidas necesarias para resolver la situación económica que se deriva de la parálisis que genera el hecho de que se han tenido que suspender algunas de las actividades económicas o la gran cantidad de las actividades económicas y entonces el gobierno de Luis Abinader ha tenido que subsidiar a los dominicanos con los programas sociales, con las atenciones a los ciudadanos de menos ingresos y buscando la forma de que esa gente pueda tener la comida diaria y el sustento para poder llevar sus actividades cotidianas. Pero además ha tenido que hacer maravillas con la agricultura para lograr estabilidad de precios en un momento en que producto de la pandemia mundial los productos aumentan de precios porque han comenzado a escasear en todo el mundo productos principales como los derivados del trigo y otros importantes rubros. Por eso, don Guillermo, el gobierno de Luis Abinader ha tenido que idear y concebir un nuevo plan para poder llevar la educación a ciudadanas y ciudadanos que tanto han requerido del pan de la educación para lograr que los niños y nuestros adolescentes, aún en pandemia, continúen el proceso de aprendizaje que en el momento en que llegó el presidente Abinader a ocupar ese importante cargo, prácticamente estaba paralizado el ministerio de la educación y no había forma clara de cómo se iba a reiniciar los planes educativos. Pero además ha tenido en medio de la pandemia que reforzar los mecanismos de seguridad y atender los grandes alijos de drogas y otras actividades delincuenciales que se derivan del descuido que había tenido el gobierno pasado y que Luis Abinader lo ha afrontado con calidad pudiendo ya en este gobierno haber atrapado más de 11 toneladas de drogas, mientras que en igual periodo del año pasado apenas se llegó a 4 toneladas. En ese sentido, puedo decirle a don Guillermo que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un gobierno eficiente que se ha dedicado a atender cada uno de los problemas que tenemos en el plano nacional, aún cuando la República vive momentos difíciles producto de la pandemia. Se ha dinamizado el turismo porque lo encontramos totalmente paralizado y al país cerrado y ya con las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, tenemos el turismo en casi un 50% de su operatividad. Se han dinamizado las telecomunicaciones, se han dinamizado las diferentes actividades de la vida nacional. El presidente Abinader ha estado rescatando las diferentes obras que por años estuvieron paralizadas, como la presa de Río Grande, que se ha comprometido con el pueblo dominicano, a que muy pronto en su gobierno va a ser entregada. Ha dinamizado el transporte, el fin. Nosotros podemos decir que el gobierno de Luis Abinader ha tocado a todos los sectores de la vida nacional, aún cuando vivimos en esta etapa difícil, ocasionada por esta terrible pandemia que nos azota a todos. Señor presidente de la Cámara de Diputados, seis meses tiene usted como presidente de ese hemiciclo. ¿Usted qué puede exhibir leyes producto de esa responsabilidad tan grande que tiene usted como legislador de la República? Don Guillermo, al iniciar nuestro periodo el pasado 16 de agosto, como presidente de la Cámara de Diputados, conjuntamente con una gran cantidad de diputados de todos los partidos políticos que componen ese órgano, nos comprometimos, y aquí en este programa dijimos, que íbamos a rescatar la labor legislativa, que íbamos a dinamizar el quehacer legislativo, dotando al país de leyes importantes, que lamentablemente en ese momento dormían el sueño de los justos y estaban engavetadas, ocasionando una terrible situación de parálisis. Al día de hoy puedo asegurarle, don Guillermo, que a pesar de que la legislatura ordinaria cerró el pasado 12 de enero y que estamos en un extraordinario producto de la situación de emergencia que vive la República Dominicana, hemos podido celebrar ya 41 sesiones del Pleno, lo que equivale, si lo comparamos con los seis meses que tenemos ya en esta semana, lo que equivale a un promedio de casi dos sesiones por semana. Hemos realizado 664 votaciones en el Pleno, hemos trabajado 759 asuntos, hemos conocido 589 temas importantes sobre los cuales hemos tenido que tener decisión y de ellos hemos aprobado 306 asuntos, lo que indica que si lo comparamos con otras legislaciones que apenas se llegaban a unos 200, en seis meses nosotros hemos logrado dinamizar la vida legislativa en la República Dominicana. La Comisión Coordinadora, que es una entidad que es donde se elabora la agenda, ha celebrado más de 22 reuniones. Hemos habilitado 67 comisiones de trabajo con 41 comisiones permanentes y las demás especiales y bicamerales. Estas comisiones, don Guillermo, han rendido 157 informes y de esos informes hemos aprobado una gran cantidad de proyectos de ley, así como proyectos de resoluciones importantes. Hemos trabajado ya y estamos en la fase final para la conformación de las ternas, que van a dar como resultado la conformación de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Hemos trabajado el proyecto de ley de regiones únicas, que consiste en unificar todas las regiones para todos los ministerios y todas las actividades de la vida nacional. Hemos trabajado en la ley que reglamenta los honorarios de los abogados. Estamos trabajando la ley de aduanas. Estamos trabajando el código penal de la República Dominicana, que está en su fase final, y que además lo hemos separado para lograr que tanto ese proyecto como el de las tres causales sean conocidos por el Pleno muy pronto. Estamos trabajando el código civil de la República Dominicana, que estaba durmiendo el sueño de los justos, y que este código data de los años 1800, y que la República Dominicana desde esa etapa no ha podido tener un nuevo código, y ahora lo tendrá porque ya está bastante avanzado. Estamos trabajando en su fase final el código de aguas y la ley de aguas, que se va a dividir en dos, en la República Dominicana. Estamos trabajando el proyecto de ley de participación. Estamos trabajando, y está listo ya con informes rendidos, la ley, la modificación y la nueva ley de deportes, en la República Dominicana. Estamos trabajando la nueva ley de ordenamiento territorial que va a darle a la República Dominicana la posibilidad de definir qué vamos a hacer con cada territorio de la República Dominicana en virtud de que antes de la aprobación de esta ley, los terrenos han estado siendo utilizados al antojo de los ciudadanos y reglamentados en algunos casos por alguna de las alcaldías. Pero tenemos otros proyectos importantes en comisiones, como la propia ley orgánica de la Cámara de Cuentas, como la ley de inquilinato, como el Código de Procedimiento Civil, que junto con el Código Civil vamos a dotar a la República Dominicana de una legislación civil extremadamente importante y que, como dije, estas legislaciones hacen falta para que los dominicanos y dominicanos podamos tener un régimen en la República Dominicana. Estamos trabajando el proyecto de ley de ingreso familiar, estamos trabajando la ley 87-01, la modificación para lograr que la seguridad social sea mucho más efectiva, ya que esta ley desde el año 2001 y mandaba en la misma que fuera revisada a los 10 años. Hoy, 20 años después, hemos retomado esta situación. Don Alfredo Pacheco, con usted podemos durar horas y usted rindiendo cuenta. Hay un cambio en lo que es la Cámara de Diputados, ese poder del Estado, ese poder legislativo frente al pasado. Es verdad, usted puede presentar tantas decisiones importantes, pero usted sabe que hay una cita de honor el 27 de febrero, el primer discurso del presidente constitucional, Luis Abinader, rindiendo cuentas. ¿Qué espera usted para ese 27 de febrero? ¿Qué diría usted? Quiero, don Guillermo, que me permita señalarle tan solo algunas de las leyes que han sido aprobadas por la Cámara de Diputados, la que ratifica la ley 8701, que ya después de una larga discusión logramos un consenso y fue aprobada ya en dos lecturas por la Cámara de Diputados, la que modifica los viceministerios, ya estas son leyes, la que modifica la ley de proindustria, la que modifica el INAPA, la ley que modifica el presupuesto nacional 1, 2 y 3, hemos aprobado en tan solo 6 meses. Hemos aprobado, estoy sacando solo la más importante, la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a buscar los recursos necesarios para el equilibrio del presupuesto. Y en fin, la de transparencia y revalorización del patrimonio nacional que la clase media exigía. Y en fin, una gran cantidad de leyes como también las vacunas para traerla a la República Dominicana, que por cierto, a partir de mañana lunes, el presidente de la República va a anunciar fecha concreta en que iniciaremos la vacunación y los planes de vacunación. En fin, el Congreso Nacional ha estado haciendo su parte. El 27 de febrero, el país espera, y nosotros también, que el presidente Luis Abinader le explique al país en esa rendición de cuenta cómo vamos a afrontar las diversas situaciones que nos quedan a partir de esa fecha en virtud de los grandes planes que ha desarrollado el gobierno encabezado por él. Pero sobre todo, cómo vamos a seguir afrontando todas estas situaciones que vivimos en la República Dominicana y que requieren del accionar de un gobierno transparente que se dedica a trabajar por el pueblo dominicano. Licenciado Alfredo Pacheco, todo el país político, los dominicanos de todos los colores, sabemos que usted es un importante líder del Partido Revolucionario Moderno. Usted, patrocinador, fundador y también destacado apoyo del presidente y líder del PRM, Luis Abinader, y los PRMistas que todavía no han podido obtener un empleo, quieren ir al gobierno, igual que usted, a nuestro gobierno, a servirle. ¿Cree usted que los funcionarios de nuestro gobierno están haciendo lo necesario para nombrar a los PRMistas que quieren venir a gobernar también la nación con honestidad, con responsabilidad? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, lo primero que quiero decirle es que cada uno de nuestros compañeros funcionarios que pertenecen al Poder Ejecutivo, que es donde está la mayor fuente de empleos en todas y cada una de esas instituciones, tienen que poner un poquito más de su parte. Yo reconozco que es difícil, al amparo de las nuevas leyes, el poder designar personas. Pero también todos nosotros tenemos que reconocer, y yo lo reconozco y los exhorto a cada uno de esos funcionarios, a que comprendan que, como hemos dicho en otras ocasiones, cada uno de nosotros está ocupando las posiciones que ocupamos por esos miles y miles de compañeras y compañeros agnegados que se fajaron duro para lograr producir el cambio. Y que ahora la responsabilidad nuestra es dar la cara y saber que tenemos que buscarle la vuelta. Y que si bien es cierto que todos los que votaron y trabajaron por la candidatura del compañero Luis Abinader probablemente no caben en el gobierno, pero sí hay una buena parte que todavía podemos continuar haciendo. Y cada uno de los funcionarios del poder ejecutivo y de las diversas instituciones que tienen esa posibilidad tienen que hacer un esfuerzo y un sacrificio para lograr dar satisfacción a ese partido revolucionario moderno que no solo es que tiene casi 20 años fuera del poder, sino que además hubo que reconformar un partido nuevo. Tuvimos que reformarnos y ya conformar esta gran institución. Y con esfuerzo sacrificio y con las uñas y con el esfuerzo personal de muchos de esos dirigentes que hoy están fuera, tanto en la República Dominicana como en el exterior, que nos están viendo, tienen esos funcionarios que saber que a ellos tenemos que darle participación, que ellos se ganaron el derecho de participar en el gobierno y que ellos tienen todo el mérito para ocupar una posición pública acorde con su capacidad. Por eso, llamo a todos mis compañeros del partido y a los que no son del partido, que son funcionarios, que reconozcan que el presidente Luis Abinader merece que lo ayuden atendiendo a la base de este partido con los requerimientos que ellos están haciendo, desde luego acorde con sus capacidades y sabiendo que aunque no caben todos, pueden haber muchos más compañeros nombrados en las diferentes instituciones públicas porque los perremeístas se ganaron el derecho de participar en el gobierno. Licenciado Alfredo Pacheco, una verdad grande. Desmontar el peledeísmo de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción y con impunidad todavía. Hicieron de todo y hoy tantos peledeístas, llámese fuerza del pueblo peledeísta, que son más de lo mismo, se quieren quedar en el gobierno para no darle paso a los perremeístas. ¿Usted qué dice? Lo que nosotros entendemos, don Guillermo, es que tal y como usted dice, el perremeísmo se ganó esa participación y por lo tanto nosotros necesitamos que en las diferentes instituciones del Estado a veces llegamos líderes conocidos y no nos conocen, no saben, dígame su nombre. Entonces es una persona que no ha estado en el PRM. Entonces por favor compañeros funcionarios, colegas funcionarios, vamos a trabajar para que nuestros compañeros ingresen a esas filas del Estado y podamos desmontar todas esas maquinarias para lograr que el compañero Luis Abinadel haga mucho más eficiente su gobierno. Porque a los perremeístas sí le duele cuando el gobierno puede funcionar mucho mejor y cuando el gobierno no actúa en correspondencia a lo que en este momento espera el pueblo dominicano. Licenciado Alfredo Pacheco, con usted siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana, hoy precisamente día de la amistad, día del amor del pueblo dominicano, haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, quiero dirigirme en primer lugar a los perremeístas. Para que confíen en su gobierno, para que confíen en el compañero Luis Abinadel que él va a tomar las medidas de lugar para garantizar que nuestros compañeros y compañeras participen adecuadamente en ese gobierno que va a darle al pueblo dominicano la solución de la inmensa mayoría de sus problemas. Y a ese pueblo dominicano que confíen también en su presidente, que ha sido capaz de hablarle al país en cada momento importante, que no es mudo, que cada día se comunica con la República Dominicana, que es capaz de rectificar si se comete algún error y que sobre todo ha demostrado que quiere una justicia independiente, que no da órdenes a la justicia y que permite que cada poder del Estado haga su parte y que la justicia y que todos los diferentes poderes interactúen y tengamos institucionalidad en la República Dominicana, mientras él, como poder ejecutivo, se ocupa de atender cada uno de los problemas. Por eso el pueblo dominicano puede tener la seguridad de que con el presidente Luis Abinadel tendremos institucionalidad en la República Dominicana. Y desde luego a usted en este Día de la Amistad y del Amor quiero darle las gracias por permitirme dirigirme cada momento importante al pueblo dominicano para llevarle las orientaciones y para nosotros poder estar en esta conversación tan importante que hacemos cada domingo que usted nos invita con este país que espera de la orientación de los que tenemos responsabilidades en la República Dominicana. Muchísimas gracias, don Guillermo, por invitarnos y por darle al país esta orientación cada domingo que el pueblo dominicano tanto necesita. Licenciado Alfredo Pacheco, usted es uno de los líderes y de los funcionarios del gobierno, del presidente y líder Luis Abinadel, que siempre tendrá muchas oportunidades aquí en Aeromundo. Y precisamente hoy en su rendición de cuenta breve, porque podríamos haber durado horas, usted le ha dicho un trabajo grande que se ha estado realizando con la ayuda de todos los diputados que lo acompañan en la presidencia de la Cámara de Diputados. Qué bueno ver también a un líder del PRM diciéndole a los PRMistas que tienen derecho a venir al gobierno también a servirle, a trabajar. Y qué bueno que usted sabe que hay que desmontar estos 20 años de gobiernos peledeístas, llámese PLD o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, que robaron durante 20 años muchos de ellos con una corrupción pública y privada porque creían que no le iba a pasar nada. Y por eso todavía hoy no ha habido consecuencias y todavía queda la impunidad, pero hay esperanza. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición para que venga a cumplir con su deber de orientar a la familia dominicana y a los PRMistas como usted sabe hacerlo. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve sortación. Y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader. Señor presidente, el próximo martes cumplimos seis meses sirviéndole al pueblo dominicano de todos los colores. Y usted, dando ejemplo de ser un presidente auténtico, un presidente que cumple con su palabra comprometida cuando era candidato presidencial, le ha estado cumpliendo al pueblo dominicano con un gobierno transparente que no acepta la corrupción ni pública ni privada y que quiere sanción con las leyes y con el respeto a la constitución de todo aquel que metió la mano en el gobierno, en ese peleaísmo y que hoy quieren venderse como salvadores de la República sin rendirle cuenta de su robo público. Pero estamos conscientes de que habrá consecuencias con jueces y ministerio público que van a cumplir con su deber y que los corruptos jueces y ministerio público se están dando cuenta que tendrán tarde o temprano que rendir cuenta igual que las órdenes políticas que le cumplieron por 20 años al peleaísmo. Por otra parte, señor presidente, también somos de los dominicanos y dominicanas que nos sentimos orgullosos cuando vemos que en solo seis meses, señor presidente, su administración ha logrado devolverle el empleo a los suspendidos, es decir, a 462.417 empleados que estaban suspendidos por la pandemia y que hoy están trabajando, están recibiendo su suerdo completo gracias a las medidas económicas que la política que usted ha implantado en su administración está devolviéndole el empleo a tantos millares de dominicanos. Es decir, un 65.2% de los desempleados han retornado a su trabajo. Estamos seguros que ese tipo de política y viendo más aún a los actores económicos nacionales e internacionales reconociendo la política económica de su gobierno en medio de una pandemia, nos da esperanza a todos. Por otra parte, señor presidente, tenemos que destacar un hecho histórico sin precedente que ha ocurrido en menos de seis meses de su administración. Fue ese pacto con el gobierno haitiano, donde ha quedado claramente la posición suya como jefe del Estado, defendiendo la dominicanidad. Qué bueno que tenemos tantas esperanzas en un presidente auténtico y responsable como usted que le da el frente a cada uno de los acontecimientos de la vida nacional, incluyendo la pandemia. Todas las medidas que ese gabinete de salud, con usted a la cabeza, ha estado adoptando para contribuir a ayudar a los contagiados del COVID y también a tantas familias que han perdido sus seres queridos por esta pandemia. Señor presidente, el próximo martes cumplimos seis meses en la administración. Usted sabe lo que nos dijo doña Lola, una dominicana que la apoyó y le apoya hasta con fanatismo. Nunca pensé que el presidente Luis Abinader en tan corto tiempo iba a poder ayudar a tantos pobres, iba a poder mandar la mano del gobierno a contribuir con el hambre que ha producido la pandemia, con el desempleo, con la quiebra de negocios y la administración que usted preside le ha dado la mano. Hoy, aquí en Aeromundo, podemos decir a una familia dominicana, sin lugar a equivocarnos, que usted cumple con su deber, cumple con la palabra comprometida y que va a continuar contribuyendo, buscándole bienestar económico y social a la familia dominicana y enfrentando el COVID, que todavía ya se va a iniciar la vacunación muy pronto y nos va a dar mayores esperanzas. A usted, señor presidente, viendo a los soldados, tanto de nuestras Fuerzas Armadas como toda la comunidad de inteligencia atento a los acontecimientos de Haití, a la violencia allá, hemos visto que también usted ha estado en la zona fronteriza, junto con nuestras Fuerzas Armadas, para que ese territorio sea cuidado y que garantice paz en la zona fronteriza. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está recibiendo el apoyo, como los pobres también, de nuestro gobierno, del gobierno constitucional que preside Luis Abinader. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.